Era totalmente diferente uno al otro. Eso es lo que estás diciendo. Vamos a ver si tenemos ya contacto con el buen amigo Leonardo Bonet. Tenemos en línea a Leonardo Bonet. Desde la Voice of America. Desde la Boa. La Voice of America. Tenemos a Leonardo Bonet. Buenas tardes, Leonardo Bonet. ¿Cómo está usted, distinguido amigo? Cordial saludación, distinguido colega. Patrón, comencemos por la situación Colombia que ha impactado y hasta ha metido en miedo a algunos otros gobiernos que tenían en agenda reformas fiscales o tributarias. ¿Cuál es la situación al día de hoy, patrón? ¿Por qué tú me miras así a mí? Bueno, en líneas generales, la situación en Colombia no ha mejorado muy a pesar de que tanto el Ministerio, el Ministro de Hacienda renunció como el hecho de que el Presidente Duque retiró la iniciativa que se había presentado. Entonces, se desconoce por qué son las protestas, pero se sospecha que hay infiltración guerrillera según el propio gobierno de Colombia. Hay una cantidad de vándalos y hay otra gente que está sospechando tanto del gobierno de Venezuela como probablemente el de Cuba por cuanto deben considerar amigos al gobierno de Colombia por ser aliados a Estados Unidos. De tal manera que esa situación está sumamente delicada, pero hasta estos momentos la gente se pregunta por qué la protesta si el gobierno retiró la iniciativa que había causado las mismas. Exactamente. Mira, en segundo orden, Bonet, ha sido llamativo ver cómo el Presidente Biden está procurando construir una mayoría, un apoyo bipartidario que a la distancia uno no comprende cómo va a lograr el apoyo bipartidario yendo a las bases de los senadores y de los representantes directamente. Explícanos, por favor. Bueno, en líneas generales, el Presidente Biden ha tratado en lo posible de que las iniciativas de su gobierno sean apoyadas por ambos partidos. hasta ahora no ha logrado ningún éxito al respecto. De hecho, la visita que hace hoy el Presidente Biden a Nueva Orleans tiene como objeto promover su iniciativa de dos mil y tantos billones de dólares en infraestructura y el discurso lo está pronunciando o lo iba a pronunciar al lado de un puente que tiene 70 años en la ciudad de Lake Charles y ese puente tiene 20 años más allá de su vida útil. Ese puente es ejemplo de lo que es la infraestructura en Estados Unidos. Entonces, en ese tipo de iniciativas aparentemente el Partido Republicano no está interesado, se desconoce cuáles son los intereses del Partido Republicano excepto el netamente político y es obviamente impedir que el Presidente Biden logre éxito con sus iniciativas por cuanto políticamente no les conviene. Sin embargo, la iniciativa principal del Congreso que se aprobó, se aprobó de ayuda a los trabajadores desempleados, etcétera, etcétera, y a los hogares estadounidenses se aprobó solamente con votos demócratas, de tal manera que el camino no luce fácil en ese sentido y es muy difícil que el Presidente Biden logre el apoyo porque resulta que si logra el apoyo, es decir, si lograr el apoyo... ¿Se materializa? ¿Se está construyendo una reelección? No, pero es que no solamente eso, el asunto es que si el Presidente Biden logra éxito para 2022, no le conviene al Partido Republicano, entonces es una situación que es sumamente difícil, sumamente compleja, pero hay momentos en los que hay que olvidar la política y tomar en cuenta las necesidades de la nación. Claro, Leonardo, desde aquí hemos saludado, hemos visto con agrado la decisión del Presidente Biden, de la Administración Demócrata, de retomar el liderazgo mundial, y un detalle importante ha sido hoy conocer la decisión del gobierno de apoyar la posibilidad de liberar las 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 fórmulas para la para que se globalice la vacunas la fabricación de las vacunas. Es de es real el retorno de Estados Unidos al liderazgo mundial con este hecho lo manifiesta y cuál es la reacción de los laboratorios en Estados Unidos. Bueno, yo creo que en líneas generales ha sido positivo porque no solamente los laboratorios sino tan a las naciones del mundo le interesa que esta pandemia se termine lo más rápido posible. Si la iniciativa consiste en el hecho de que se digamos se pasen por alto las patentes y los países tengan las necesidades o los elementos vitales para fabricar sus propias vacunas eso sería ideal porque no importa que los 335 millones de habitantes de Estados Unidos estén vacunados cuando estamos rodeados de naciones que no tienen vacunación suficiente. Exacto, exacto. Se ha comprobado que la pandemia no debe continuar a nivel mundial entonces esa es una iniciativa sobre la cual las farmacéuticas han manifestado apoyo de hecho hace solamente 72 horas Pfizer reportó una ganancia de 3.500 millones de dólares en el año de la pandemia en el 2020 entonces ¿qué quiere decir eso? Que no están perdiendo dinero y que a todo el mundo a la humanidad completa le conviene superar y resolver la pandemia porque a ninguna nación le conviene vacunar al 100% de su población tomando en cuenta que naciones vecinas y de otras partes del mundo siguen teniendo problemas entonces por ahora de repente se puede suspender los vuelos con India por ejemplo pero no se puede suspender indefinidamente claro claro así es bueno finalmente tienes conocimiento de cómo será el mecanismo solidario para la región con la región no con el caso particular de República Dominicana porque nosotros tenemos 24 millones de vacunas compradas ya pero con la región ¿se tiene una visión de cuál será el mecanismo de distribución de los 60 millones de dosis que el gobierno o de varios nada bueno en general yo creo que la Organización de Naciones Unidas la Organización Mundial de la Salud sí adelante adelante la Organización ya salí ya salí fuera del terreno que están cuidando el perímetro de seguridad ¿cuál será la idea de hacer el ejercicio solidario? la idea es que que la iniciativa COVAX de la ONU sea la que lleve la voz cantante en ese aspecto porque no solamente es importante que lo lleve a cabo por el hecho que contar con el apoyo de Naciones Unidas sino que es un organismo que tiene idea concreta junto a la Organización Panamericana de la Salud de cuáles son las necesidades cuáles son los países que están fallando cuáles son los países que tienen mayores necesidades entonces la participación de COVAX es fundamental para la equidad de la distribución de las vacunas bueno excelente gracias Bonet un abrazo a la distancia igualmente cordial saludo un placer bueno señores ahora de hablar con ustedes adelante don Amauris Aibar comunícate oye oye